Bueno, ¿para qué comprar un regalo del KKL para Rosh Hashanah? Los regalos de Keren Kayemet es una forma de estar presentes en cada hogar durante el Rosh Hashanah, así como en el Shabbat o en cualquier otro momento, y mantenernos unidos. Ok, muy bien. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones de KKL a la ecología en México? Bueno, dentro de las principales aportaciones han sido la asesoría que se les dio para rehabilitar a la MEDAS, aquí en el Distrito Federal, así como en el poblado El Olivo, en Mismiquilpan, Hidalgo, donde se les donaron 15.000 olivos, los cuales en la actualidad se han multiplicado a más de 100.000. ¿De qué se trata esta campaña? Esta campaña es una forma de agradecer a los soldados, el que han mantenido siempre y defendido al Estado de Israel. ¿Qué organizaciones participan? En esta ocasión, por primera vez en mucho tiempo, estamos participando el Keren Kayemet, así como Abudar, Lemanahayal. Son las dos instituciones que están contribuyendo. Muy bien. ¿Por qué es importante ayudar a los soldados? Porque es importante, porque ellos han sacrificado tantas cosas, que es lo menos que podemos hacer, estar presentes con ellos y en lo que ellos necesiten, porque ellos dan mucho más de lo que nosotros damos por ellos. Correcto. ¿Por qué el proyecto se llama Saman Le Hayat? ¿Qué significa? El significado de este proyecto es abrazar, pues es una forma de darles un abrazo después de tanto contratiempo que tienen y de tanto sufrir, y agradecerles por todo lo que hacen por todo el pueblo. Muy bien. ¿Qué tipo de regalos son los que se están comercializando? Mira, los regalos son cosas simbólicas, vamos a decir, son símbolos de Keren Kayemet, más que nada, y lo que importa es la parte que esté dentro de todos los hogares y que se acuerden de la labor que hace Keren Kayemet para todos, y para Israel en especial. Muy bien. Pasando a otro punto, ¿qué es lo último que ha hecho el KKL para contribuir a la educación en México? Pues la educación se mantiene constantemente, estamos presentes en toda la red escolar judía, y además tenemos participación con escuelas no judías, en donde transmitimos lo que hacemos, vamos a decir, en forma pedagógica, para apoyar y continuar la labor de Keren Kayemet y el vínculo entre la diáspora y el edinat y Israel. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias.